Somos muy buen grupo de personas, estamos felices porque pues en la tarde de hoy miércoles vamos a tener una presentación de negocio espectacular. Estoy feliz de poder presentarles a nuestro invitado esta tarde. Él es un hombre de Dios, un hombre con un corazón increíble, un gran líder, una persona enseñable, apasionada, disciplinada. Él es una persona que de verdad quiero mucho y tengo el placer y el honor de presentarles hoy a Camilo Andrés Mariño que nos va a acompañar con la presentación de negocio. Mi Cami, la sala es tuya, estamos felices de estar aquí contigo la tarde de hoy. Hola, hola mi Cata, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa bienvenida, por esa presentación. Muchas gracias a todos por estar acá conectados. Ahorita somos 31 personas. Si quieren vayan llamando a más personas para que aprovechen de esta gran oportunidad que nos ha cambiado la vida a muchos. Principalmente le quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar hoy acá presentándoles esta oportunidad que me ha cambiado la vida y que le ha cambiado la vida a muchos, como se los digo. Gracias también a Angélica Herrera por brindarme la oportunidad de hoy estar aquí y obviamente a mi patrocinadora, la persona que me mostró el por qué esto es un negocio interesante. Y hoy se los voy a mostrar yo a ustedes. Me gustaría, porfa, que me pusieran como host, como anfitrión, para poderles compartir. Cami, ya, ya estás habilitado. O sea, no como anfitrión, pero ya puedes compartir. Ah, listo, vale. Muchísimas gracias. Entonces, antes de presentarles el negocio, me gustaría que me conocieran un poquito. Yo sé que acá hay personas que de pronto no me conocen. Entonces, primero me gustaría presentarme. Como dijo Catalina, una persona que quiero, admiro mucho, que les voy a contar. Al principio yo no veía nada de esto y ya se los voy a contar. Hoy digo que esto me ha cambiado la vida. Ya les voy a mostrar una presentación para que conozcan un poco de mí. Muchas gracias por estar acá a todos. Sé que están dedicándole un tiempo que es valioso. Eso yo digo que es el activo más valioso de la vida, el tiempo. Y antes de comenzar, quiero iniciar con una frase. Nunca es tarde para emprender un nuevo camino, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño. Les voy a contar un poco de mí. Mi nombre es Camilo Andrés Mariño. Tengo 31 años. Soy profesional en publicidad y mercadeo. Cuando comencé mi carrera profesional y cuando estudié, yo como que no tenía, o sea, esta carrera la estudié no porque me haya gustado, sino porque mi hermana en su momento me la recomendó. Cuando yo estaba buscando qué estudiar, estaba pasando por una circunstancia muy, pero muy difícil porque mi padre había acabado de fallecer. Él falleció de cáncer en el estómago y él era una persona muy fuerte. O sea, él nunca se enfermaba de absolutamente nada y pues me dio muy, pero muy duro. Mis padres se separaron cuando yo tenía dos años de edad. Mis padres me dieron absolutamente todo. Lo único que no tenían de pronto era tiempo porque eran personas muy trabajadoras. Me gustaría que me dijeran ahí en el chat, en el chat de qué partes están conectando mientras les cuento sobre mi historia. Siempre hice como una independencia, pues porque como les digo, mis padres se separaron cuando yo tenía dos años y la persona que me crió fue mi abuela, que también ya falleció. Mis cuatro abuelos fallecieron. Entonces, siempre fui como una persona muy independiente y muy, no era tan disciplinada por esa misma independencia que tuve. A los 14 años comencé a trabajar, no porque me haya tocado, sino por esa misma independencia. Entonces, comencé a trabajar. Mi mamá era gerente de unos almacenes de ropa y yo le ayudaba a ella a distribuir o a vender en los almacenes que ella dirigía en las temporadas de diciembre. Siempre me gustaba trabajar. Desde los 14 años, como les digo, nunca me quedaba quieto. Fui extra de televisión, modelo. Hice muchos emprendimientos. También tuve la posibilidad de ser parte de una agencia de publicidad donde estuve la mano con el hermano de mi mejor amigo. Y supe que era un negocio tradicional, supe lo complicado que era, porque yo vi el crecimiento. Esa agencia de publicidad fue un sueño que el hermano de mi mejor amigo había tenido y fue algo que ellos habían visionado. Pero por mi parte, yo no tenía una visión. Siempre viví como en una zona de confort, pero siempre buscando qué más hacer. Después de un tiempo, mi madre se queda desempleada a los 55 años, ya casi para pensionarse. Imagínense que el dueño de la empresa que ella dirigía dijo, ya no quiero más esta empresa y lo que quiero hacer es cerrarla porque ya construí. No quería estar pendiente como de todos sus empleados. La empresa de él era muy grande. Mi madre se queda desempleada y le tocó irse. Le salió una oportunidad y se fue para Chile. Entonces, le salió una oportunidad, pero cuando ella llega allá, le dicen que la hoja de vida de ella estaba muy sobrevaluada. Entonces, le tocó emprender. Después de ser gerente de una gran compañía acá, le tocó emprender en la calle. Le tocó hacer un kiosco en la calle. Le tocó muy duro. Y mientras tanto, yo estaba acá en una zona de confort. Tenía yo una vida muy desorganizada. Después de un tiempo, pues, yo creo que la mejor oportunidad y la mejor decisión que tuve en mi vida fue tener como una intimidad con Dios. Asisto a una iglesia cristiana que se llama El Lugar de Su Presencia. Y ahí es donde conozco a la persona que me presenta esta oportunidad que hoy yo les vengo a presentar a ustedes. Al principio, les voy a contar un secreto. O sea, yo fui el que le hablé a esta persona. Nos encontramos todos los miércoles y como que le dije. O sea, le hice un comentario y comenzamos a hablar. Yo le dije que yo era ejecutivo de cuenta de una agencia de publicidad, que aparte era modelo. Y bueno, entonces ella como que comienza a hablarme de esta oportunidad. Y yo ya sabía como de la industria a la cual pertenezco ahorita y me siento muy orgulloso. Pero yo era muy escéptico y tenía muchas limitaciones frente a esta industria. Yo ya sabía el tipo de negocios, pero no tenía el conocimiento. Entonces pasaron muchos meses. Siempre que me encontraba con ella en la iglesia, como que yo me pasaba de andén. O sea, como que yo decía, ay no, otra vez me van a hablar de esto. Como que no la saludaban o nada. O cuando nos saludábamos, como que yo siempre le decía que estaba muy bien, que no necesitaba nada. Después de un tiempo yo viajo a Chile y ahí es donde tengo el primer contacto con la compañía a la cual represento ahorita. Me llaman, me dicen que, imagínense que recibo una nota de voz de una persona muy enérgica hablándome de esta oportunidad. Y cuando ella me dice que es amiga de la persona de la iglesia, yo dije, ay, hasta Chile me están persiguiendo con esto. Entonces yo dije, bueno, hagámosle. Ahí fue como mi primera etapa en el negocio. Pero con mucha incredulidad. Yo había acabado de vender mi apartamento. Y dije, bueno, hagámosle. Nunca les voy a decir otra limitación de uno de hombres son los productos. Nosotros comercializamos productos de antienvejecimiento y belleza. Y yo nunca me aplicaba ni un bloqueador en el rostro. Pueden darse cuenta que soy muy, pero muy blanco. Y yo peleaba con toda la gente de mi nicho porque me decían, aplíquese un bloqueador. Mire que usted es muy blanco. Y yo nada me aplicaba. Entonces como que ese era otro limitante. Y era un limitante también para mí porque yo no tenía visión, como se los estoy diciendo actualmente. Después de un tiempo pues tengo muchas experiencias donde tengo la posibilidad de conocer muchas ciudades. En Chile, como que voy a un viaje de éxito donde me invitan como acompañante. Tengo la posibilidad de conocer a Angélica Herrera en una capacitación. Y a muchos líderes donde han tenido mucho crecimiento. Ya había tenido contacto con personas muy allegadas a mí que confiaron en mí. Una de ellas es una líder extraordinaria que quiero y admiro mucho que se llama Carole Gaitán. Entre otras personas, mi hermana, ya habían muchas personas que yo había involucrado en el negocio. Pero yo no había tomado la decisión de hacerlo. Y les voy a contar qué fue lo que hizo realmente que yo tomara la decisión de hacer este negocio. Yo veía tantos ejemplos de muchas personas, entre ellas Angélica, mi patrocinadora. Hay muchos líderes y muchas personas que han tenido éxito en este negocio. Que hubo un clic en mi vida y yo dije, Dios mío, o sea, si estas personas han podido hacer de esto algo grande. ¿Yo por qué no lo puedo hacer? Y ahí fue donde encontré mi por qué. Y yo realmente estoy haciendo este por qué. Este negocio es porque yo quiero tener una familia. Yo quiero tener dos hijos. Y quiero brindarles la oportunidad de pronto lo que yo no pude vivir en una niñez. Y es darles tiempo. Tiempo de poder ver a mis hijos crecer, a mi esposa también. Y quiero libertad. Y yo creo que por eso es que todos trabajamos y por eso es que todos luchamos. Porque vemos el día en que de pronto podamos estar tranquilos y libres. Y pues realmente por eso estoy haciendo esto. Porque he visto muchas personas que lo han podido conseguir. Y en el tiempo que tomé la decisión, que fue hace un año y medio, en abril del 2019, fue cuando dije, voy a hacer esto en grande y lo voy a hacer con el equipo. Lo voy a hacer. Entonces ahí entro a este camino donde he podido conocer personas maravillosas. Tengo un equipo extraordinario. Soy producto del producto. Ahorita pues realmente después de no aplicarme un bloqueador en el rostro, uso las tecnologías, las comparto. He podido tener la posibilidad de ir a la compañía a la que represento, que quedan ProViewt en Estados Unidos. Y me di cuenta que esto es algo extraordinario. Y esto es lo que les vengo a compartir a ustedes. He podido tener la posibilidad también de ganarme dos viajes de éxito. Uno a Sydney y otro a Hawái. Donde pues yo creo que esto es lo único que realmente con el COVID dije, ay, Dios mío, porque quería ver a mi mamá. La iba a llevar a este viaje de éxito. Este viaje era para abril, pero pues esta compañía es extraordinaria y nos pospuso este viaje para diciembre. El de Hawái también realmente es algo muy extraordinario. Y sin más preámbulos les voy a contar qué es este negocio. Pero antes de mostrarles, quiero hacerles unas preguntas a ustedes, a las primeras personas que tienen contacto hoy en esta sala. Y es que, ¿qué están buscando? O sea, ¿por qué hoy están acá? Hay muchas personas que están buscando en estos momentos ingresos adicionales, apalancados, tener un negocio, reinventarse, tener flexibilidad de tiempo. Hay gente que tiene su trabajo actualmente, pero todo el mundo quiere buscar algo extra. Todo el mundo quiere hacer algo distinto. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿Y qué es lo que estás buscando realmente tú? ¿Por qué hoy estás acá dedicándole tiempo a esta reunión de oportunidad? Piénsalo. Y te voy a decir que eso que estás buscando aquí lo vas a poder conseguir. ¿Y por qué? Porque esto es un negocio que te da innovación, visión, estabilidad, confianza y está diseñado para tu futuro. O sea, yo estoy con la plena seguridad y estoy con la plena confianza. ¿En cinco años o les puedo decir que en menos? Porque ahorita esto está revolucionando y estamos teniendo crecimientos extraordinarios que no va a ser a cinco años, sino esa libertad que yo estoy añorando la voy a conseguir en un periodo de tiempo más corto. Entonces, si tú estás buscando eso, confía en la persona que te dijo ven a esta reunión porque tú vas a encontrar eso que estás buscando. Esto es un negocio correcto porque tienes cinco puntos claves. Cinco puntos claves que tú, si vas a emprender en el negocio que tú quieras, tienes que darte cuenta si ese negocio tiene estos cinco puntos claves y este negocio los tiene. Y yo se los voy a explicar paso por paso. El primero son las tendencias del mercado, el segundo los productos y las tecnologías, el tercero la compañía con la cual tú te vas a asociar o va a ser tu proveedor, el cuarto va a ser como el plan de compensación y el quinto va a ser un momento. El momento, si es bueno hacer el negocio o no. Entonces, se los voy a explicar uno por uno. El primero, tendencias del mercado. Yo creo que todo el mundo, las personas que están acá, no veo cuántas personas están acá, pero realmente todos se están dando cuenta que una tendencia ahorita en estos momentos son las redes sociales. Todo el mundo tiene, así sea, una red social. WhatsApp, Instagram, Facebook, Zoom, TikTok. Todos tienen una red social. ¿Y por qué es tendencia? Porque nos ayuda a viralizar un mensaje, a dar a conocer lo que nosotros queremos exponerles a otras personas y es una herramienta para mostrarles a otras personas qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es una tendencia. Si ustedes se dan cuenta, todo el mundo está pendiente de sus historias de Instagram, de Facebook. Todo el mundo se comunica ahorita por WhatsApp. Ahorita nos estamos comunicando a través de una red social y es una tendencia. Otra cosa que está en tendencia es este mercado. Yo no lo veía anteriormente porque les decía que yo no tenía una visión. Yo decía cremitas, antienvejecimiento, belleza. Pero cuando me di cuenta que es un mercado que está en crecimiento, que no ha parado, así haya pandemia o no, que la salud, el bienestar y el antienvejecimiento es un mercado trillonario porque todo el mundo está tratando de verse mejor, lucir mejor y sentirse mejor. Si ustedes se dan cuenta, todas las personas que publican algo en sus redes sociales tiene que ver con este mercado. Ustedes se dan cuenta y todo el mundo fit. Todo el mundo está preocupándose por tener hábitos distintos. Y nosotros somos la compañía número uno de antienvejecimiento y dispositivos de belleza para el hogar. Es un mercado que está creciendo y por eso es tendencia. Y no para, díganme, ¿quién se quiere ver flácido, arrugado, con los dientes amarillos? Nadie. Todo el mundo quiere tener una vejez digna y nosotros somos la compañía número uno. Otra tendencia es la economía GIF. Muchas personas de pronto no conocen este término. ¿Y qué es la economía GIF? La que te permite a ti ser tu propio jefe y ser el dueño de tu tiempo. Les voy a poner unos ejemplos. Entonces, Uber, ustedes conocen Uber, conocen Airbnb, conocen Facebook y conocen las plataformas que están al lado izquierdo de la presentación. Uber, líder mundial en transporte, ellos no tienen ni un solo vehículo. Ellos simplemente crearon una plataforma digital donde si tú tienes un vehículo, puedes trabajar las horas que tú quieras y puedes generar los ingresos que tú quieras. Y tú eres el dueño de tu tiempo porque tú decides cuándo sacar tu auto si lo tienes. Y tu propio jefe. Listo. Nuskin es una plataforma digital igual que esta donde tú no tienes que estar pendiente ni de logística, ni de envíos, ni de absolutamente nada porque es una plataforma que está dispuesta para ti. Segundo punto, productos y tecnologías. Estos productos, detrás de cada uno de estos productos hay más de 75 científicos de planta. Estos científicos crearon una patente y no solamente una, sino más de 29, donde la que más nos caracteriza es una que se llama H-Lock, que ¿qué traduce? El candado de la edad. ¿Y qué hace? Establece hasta el 92% la expresión genética de tu cuerpo. Miren que de pronto ustedes me van a poder escuchar a mí diciéndoles esto, pero yo les digo que ustedes pueden meterse en YouTube, poner Discovery Channel, pueden poner H-Lock Discovery Channel y pueden darse cuenta de lo grande que es esto. O sea, nosotros erradicamos la raíz, o sea, solucionamos el problema del antienvejecimiento desde la raíz y hay más de 75 científicos detrás de esto. ¿Y qué es esto? Nosotros tenemos más de 600 productos, entre esos 600 productos hay tecnologías, dispositivos disruptivos. Entre ellas, esta, la Lumi Spa, es un dispositivo que te da 7 beneficios en 2 minutos. Es el mejor dermolimpiador del mundo y el más vendido. Ustedes van a ver por sus redes sociales que todo el mundo, celebridades, modelos, actores, personas de todos los rublos y de mercados ahorita están utilizando esta tecnología porque se han dado cuenta que es un dispositivo extraordinario. Aparte de esta, hay otras más. Esta es otra que es la galvánica facial que lo que hace es que te hace un rejuvenecimiento facial y tú vas a ver cambios desde los primeros 5 minutos. Aparte tiene cabezales distintos donde lo que hace esto es tratar las arrugas, las líneas de expresión profundas. Tú puedes cambiar los cabezales, como te digo, hay 4, hay otros que sirven para el cabello. Hay un tratamiento para el cabello donde las personas que tienen el fornún culo capilar activo hace que tu cabello pueda crecer con mayor voluminosidad, más nutrición y muchísimo más fuerte. Y hay otra tecnología que es esta, que se llama la galvánica corporal. Y les voy a decir una cosa. Miren, en un día, hace 8 días, se vendieron más de 1,800 tecnologías. ¿Y ustedes por qué creen que un producto, una tecnología se vende así, bastante? ¿Por qué es buena? Ahorita en estos momentos, hoy siendo 2 de septiembre, acá en Colombia está agotada. ¿Por qué? Porque es muy buena. Pero este mes va a llegar otra vez. ¿Y qué hace esta tecnología? Elimina flacidez, disminuye estrías, celulitis, pega la piel al músculo. O sea, esto es algo que todas las personas desean. Y ustedes van a poder ver resultados desde los primeros 5 minutos. Los productos, aparte son productos que tienen garantías de satisfacción. Si no les funciona el producto, la compañía les va a devolver el 100% de la inversión que ustedes hicieron. O sea, es una compañía que confía en sus productos y en sus tecnologías. Quiero que escriban las personas que han tenido, de pronto, experiencias con las tecnologías. ¿Cuál es la que más te gusta? Hay personas que acá las han utilizado. Y quiero que ustedes les compartan por el chat a las personas que hoy están acá por primera vez. Si es verdad o no lo que yo les estoy diciendo. Aparte de estos productos, bueno, acá les muestro algunos resultados de la galvánica corporal. En la parte izquierda de la pantalla. O sea, resultados de la Lumi Spa en la mitad y los resultados de la galvánica facial. Son resultados que son impactantes. Yo utilizo las tecnologías, por eso las tengo y les puedo decir que funciona. Esto funciona. Tenemos múltiples puntos de entrada. O sea, aparte de estas tecnologías, tenemos más de 600 productos, como les digo. Unos que se venden bastante por las redes sociales. Donde están, digamos, acá les muestro algunos. Como les dije al principio, no utilizaba nada. Y ahorita tengo todo porque soy producto del producto. Estos son los productos que más se comercializan por las redes sociales. Cremas dentales, desmanchadoras, labiales, autobronceadores, de todo. Hay productos nutricionales donde personas muy allegadas a mí, como mi madre, han tenido las experiencias de probarlos y ser producto del producto también. Tenemos productos nutricionales que son muy, pero muy buenos. Que ayudan al sistema inmunológico y a elevar el nivel de antioxidantes en tu cuerpo. Los dispositivos disruptivos que fue los que les mostré. Y aparte la oportunidad de representación global, que es la que yo les estoy mostrando en estos momentos. Tercer punto, la compañía es una compañía que está en más de 50 países. Lleva más de 35 años en el mercado. Genera ingresos extraordinarios. El año pasado generó ingresos de más de 2.400 millones de dólares. Cotiza en Bolsa de Nueva York. Eso fue lo que a mí me dio más confianza. Y me dio más confianza porque el año pasado tuve la oportunidad de ir a la compañía y darme cuenta de que todo lo que yo les estoy mostrando a ustedes y les estoy diciendo era real. Y es real. Es una compañía que se gana premios por absolutamente todo. Somos la compañía, una de las compañías más confiables para trabajar. Y no en Estados Unidos, es una compañía norteamericana, sino en el mundo. Aparte, pues como les dije, premios por tener los dispositivos más innovadores y los mejores en el mercado en el que estamos. Tenemos también una parte de contribución que es muy bonita. O sea, realmente es algo que impacta. Hace dos semanas pude ver en una noticia en redes sociales que los niños acá en La Guajira, pues la gente en La Guajira estaba pidiendo ayuda porque el tema del hambre es algo que así haya pandemia o no, es una afectación de hace mucho tiempo. Y pues nuestra parte de contribución ayuda a estos niños porque los mismos científicos de los que les hablé al comienzo crearon un alimento que se llama Vitamil. Y tú que estás acá puedes donar así sea un alimento. Mientras yo estoy exponiendo esta oportunidad, ya probablemente han muerto niños y puede que suene muy frío, pero es la realidad. Hay personas que ahorita se han visto afectadas por la pandemia, pero así haya o no haya pandemia, ellos van a seguir con este problema y tú los vas a poder ayudar también. Entonces dile a la persona que te invitó cómo puedes ayudarle a un niño y poder apadrinarlo. Hemos donado más de 650 millones de comidas y tú puedes donar así sea una. ¿Qué hacen Uskin? Miren, las personas que de pronto son dueñas de negocio o han tenido la posibilidad de pronto de crear un negocio o son empleadas o están en el día a día de un negocio tradicional, se dan cuenta que esas personas tienen que estar pendientes del producto, de la fabricación, de la distribución, del material de marketing, de todo lo que ustedes pueden ver acá. Pero eso lo hace nuestra compañía. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Simplemente recomendar los productos y compartir la oportunidad de liderazgo con otros, que es lo que yo estoy haciendo con ustedes. Cuarto punto, compensación. ¿Cómo generamos ingresos acá? Antes de eso les quiero decir, nosotros somos conectores, nosotros armamos redes en el mundo, no tenemos que convencer a nadie que eso era un limitante que yo tenía. Yo decía, uy, qué pereza estar detrás de la gente vendiéndole un producto, no, qué pereza. Pero a lo largo de este tiempo y de mi experiencia les puedo decir que yo no tengo que convencer a nadie. Tú si estás acá por primera vez y si ves de esto un negocio extraordinario, tú lo que haces es que vas a brindarle oportunidades a las personas en el mundo. ¿Oportunidades de qué? De asociarse a la compañía, de distribuir los productos o simplemente de tener una experiencia con los productos. ¿Cómo generamos ingresos? Ahora sí, nuestro plan de compensación se divide en tres etapas. La primera es compartir. ¿Quién no ha compartido algo? O sea, yo creo que en estos momentos donde muchas personas están viendo, no sé, Netflix, han recomendado películas de Netflix porque les ha parecido buena. Pero Netflix no te paga a ti por esa recomendación. Nuskin sí. Tú simplemente tienes que decirle a la persona que te invitó cómo poder apiliarte, es gratis. Y ya por compartir productos o por compartir la experiencia del negocio, tú vas a generar dos bonos simplemente por compartir. El primero es la diferencia entre el precio al que nos sale a nosotros al precio al público que va en porcentajes del 30 al 100% dependiendo del producto y aparte la compañía te va a dar un bono adicional o una comisión adicional del 5 al 15%. Ahí comienzas a generar ingresos adicionales. Muchas personas se quedan ahí porque tienen sus trabajos convencionales y es un plan B para esas personas. Pero la gente que quiere y ve esto como una visión de negocio comienza a construir. ¿Y a construir qué? Redes de distribuidores, de socios y de clientes. Y ya no vas a ganar simplemente por lo que tú hagas, sino cuando llegas a un título que se llama representante de marca, que la persona que te invitó te va a decir cómo poder llegar a ese título, tú vas a poder generar ingresos del 5 al 40% de lo que tus distribuidores, tus socios y tus clientes hagan. Ahí es donde comienzas a ver el dinero. Y hay una buena oportunidad desde este mes y ya la persona que te invitó te va a decir cuál es ese plan para que comiences a accionar. Y el último paso es liderar, poderle enseñar a otras personas a ser representantes de marca y es ahí donde tú vas a generar ingresos residuales del 5, del 10 y hasta el 15% dependiendo el título que tengas. Entonces esto es un negocio extraordinario porque tú generas ingresos por absolutamente todo, por compartir productos, por construir equipos y por liderarlos. Estos son promedios de comisiones del 2018, como les dije anteriormente. Esto es una compañía que cotiza en Bolsa de Nueva York, es pública y ustedes pueden darse cuenta de los ingresos que genera cada una de las personas que va avanzando en el negocio. Una persona que comparte productos y es representante de marca ya, genera ingresos adicionales o genera ingresos ya residuales de 500 dólares aproximadamente. Cuando tú le enseñas a una persona, el ingreso va a incrementar. Cuando le enseñas a otra, va a incrementar. Y así sucesivamente como ustedes están viendo en la pantalla. Nosotros estamos dispuestos y todas las personas que estamos haciendo este negocio y en serio, estamos dispuestos a llegar a un título que es el más alto para tú poder generar ingresos mensuales residuales de hasta 40 mil dólares. O sea, algo donde ya puedes encontrar esa libertad y esto no para. Si tú quieres crecer más, vas a crecer más. ¿Y cómo creces? Ayudando a las personas que confiaron en ti. También generamos viajes de éxito. Como les dije anteriormente, cuando les estaba contando mi historia, yo tuve la posibilidad de ganarme ya dos viajes de éxito. Ahorita estamos calificando a un viaje de éxito a Punta Cana, pero no solamente este. Tú vas a tener la posibilidad de ganarte dos viajes al año internacionales y hasta tres. Y aparte vas a ganarte también un viaje nacional que la persona que te invito te va a decir cómo poder ganarte estos viajes. Estos viajes son extraordinarios porque a ti te dan absolutamente todo. Yo tuve la posibilidad de ir a un viaje de éxito como invitado y a ti te dan plata, te dan de todo, regalos, vas a poder llevar a una persona y esa persona no necesariamente tiene que hacer el negocio, sino tú decides a qué persona vas a llevar y te van a tratar como un rey. ¿A qué no le gustaría irse de viaje? Y ya sabiendo que desde el primero de septiembre activaron ya los viajes nacionales acá en Colombia, ya después vamos a poder viajar y vamos a poder disfrutar. Quinto, quinto punto ya para culminar y es que estamos en un momento donde las personas están dándose cuenta que los negocios digitales son la mejor opción. ¿Y por qué? Porque nos permiten apalancarnos, tener las herramientas suficientes. Nosotros tenemos un sistema de entrenamiento global que nos permite aprender muchas cosas. Yo antes no sabía desenvolverme como hoy en día lo hago. Yo no sabía muchas cosas, pero gracias a este sistema y gracias a nuestros patrocinadores hemos aprendido y he podido aprender. Es algo donde nos apalancamos también de la tecnología. Nuestra compañía nos brinda una página web, aplicaciones, de todo y nos estamos ayudando de este momento que estamos viviendo. Aparte también es un momento de apertura latinoamericana. Acá en Latinoamérica solamente estamos en cinco países. Estamos en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, en Perú y todavía faltan muchos mercados por aperturar. Tú hoy que estás acá como nuevo y no conocías de esta oportunidad, de pronto las personas que te conocen tampoco las conocen y eso es una oportunidad para ti. Porque dime, las personas que conviven contigo, que tú conoces, ¿les gusta ser flácidos? ¿Les gusta ser arrugados? ¿Están viviendo de pronto necesidad? ¿Les gusta viajar y ustedes pueden ser luz para esas personas que hoy están buscando una oportunidad o de pronto un cambio para su vida? También estamos en un momento, como les decía, donde todo el mundo se está abriendo a esto. Hemos tenido un crecimiento del más del 300%. Les digo una cosa, ese crecimiento estaba dispuesto para el 2025 en la proyección y ahorita estamos alcanzando en pandemia esa proyección que la compañía tenía para cinco años. Entonces, imagínense el crecimiento que estamos teniendo y ustedes van a tener la posibilidad de tener una tajada de ese crecimiento que estamos teniendo absolutamente todo. ¿No te gustaría pertenecer a esta oportunidad? ¿Qué tienes que hacer y cuáles son los pasos a seguir? Inscríbete de forma gratuita, le puedes decir a tu patrocinadora, a la persona que te invitó, ¿qué es lo que tengo que hacer? No dejes pasar el tiempo, aprovecha. Hoy si estás acá y me estás escuchando, ya puedes estar pensando en personas, no sé, hombres, mujeres, todas las personas que te conocen a ti para poderles brindar esta oportunidad y poder crecer. Decide tu estrategia, inicio con la persona que te invitó, lanza tu negocio y trabaja para calificar a los incentivos y a los viajes de éxito. En mi experiencia, les puedo decir que es una oportunidad que me ha cambiado la vida. Nunca me imaginé representar una compañía de anti-envejecimiento y belleza porque, como les dije al inicio, no me cuidaba, no me aplicaba absolutamente nada para mi rostro. Y ahorita me doy cuenta que es una de las mejores opciones que he tomado para mi vida porque me he desarrollado como persona, he ayudado a muchas personas. Tengo un equipo extraordinario que admiro, respeto y quiero mucho. Son personas de muy buen corazón y todas las personas que están acá. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Te gustaría seguir quejándote por la situación que está viviendo el país o porque el gobierno o las personas no te pueden ayudar? ¿O quieres cambiarle el chip a tu vida para poder lograr todas esas cosas que quieres y tienes para tu vida? Solamente tú tienes la posibilidad de decidir qué es lo que quieres para tu vida. Y ahí te lo dejo. Pues voy y concluyo esta reunión con un video de algo que a mí me cautivó mucho y que me dio mucha creencia. Acá somos 55 personas conectadas. Ya hay más, somos 63 personas y quiero mostrarles un video. No solamente somos 63 personas, son muchísimas más. Entonces espero que esta reunión les haya servido de mucho y que tomen la decisión. No pierdan el tiempo, no lo pierdan y trabajen. Trabajen porque esto es un negocio donde si tú trabajas vas a tener los mejores resultados y las mejores vivencias para tu vida. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! The next 20 years to empowering you to change your life. That's the decision you make every single day that you wake up and you decide whether or not you are going to succeed with new skin. The next 20 years to prepare you to change your life. The next 20 years to prepare you to change your life. The next 20 years to prepare you to change your life. The next 20 years to prepare you to change your life.